Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de hípica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de hípica será Tiempo de hípica será Un pingo galope eterno Prendido en nuestra memoria El turno perdura por siempre Si es parte de nuestra historia Es cálculo de boriche O en la plaza donde están Burreros que siempre tienen Las fijas que no caerán Es corazón agitado Al abrirse las catedras Palpitaciones a mil Corriendo puertas afuera Es perder por la cabeza Alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos Sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna Sé que nunca morirá Es esperanza por siempre Él tú siempre vivirás Él tú siempre vivirás Él perdido dos etapas La primera de 40 La segunda de 20 Quinta edición del Raí de la Lata Vieja En todas estuvimos Recordamos patentemente la primera Con el triunfo de la Catrina Con Mario Greco Defendiendo las sedas verdes De las Flores de Greco Que corrió en aquella ocasión Con la camiseta tricolor de la FEU Por ser la campeona nacional vigente El siguiente año Una gran demostración De Five Minutes También de las Flores de Greco Con Juan Ponce Ganaba disparando verdaderamente Aquella oscura fantástica Que corrió realmente Como una máquina En aquella competencia La tercera edición La ganó Marcelo Echevarriaga A lomos de qué domingo Bajo lluvia Bajo agua Recordábamos a Don Osirio Rodríguez Castillo Diciendo Hoy galea el domingo de agua Qué domingo para un mensual Y bueno Qué domingo Ganaba brillantemente Con los colores De los trafogueros de Jun Y la edición del año pasado La ganaba Frederic Maidana A lomos Realmente otra maquinita de correr Mi delirio Ganó brillantemente También con las sedas De las Flores de Greco Que de las cuatro ediciones Ha ganado tres Ganó brillantemente la edición Veremos a quién le toca En esta quinta edición Del Raíz De la Lata Vieja Ya están trotando Los caballos en la previa Está amaneciendo Un espectacular Domingo soleado El primer domingo primaveral De este 2019 Todo tiene su tiempo Señores de estos tiempos Tiempo de Ípica Con el sol saliendo Al fondo del horizonte Están haciendo Los ejercicios Precompetitivos Los participantes De esta quinta edición Del Raíz De la Lata Vieja Donde van a correr El 1 El Guasón Va con Juan Cuesta Defiende al Club Nacional de Fútbol Y es un debutante El 2 F Va con Pablo Sarli Defiende al Club Hispano Uruguayo De Santa Clara De Lólimar Y viene de ganar En el Raíz Cruzada Libertadora Disputado en 33 El 3 Que Caudillo Lo va a correr Dardo Murlando Defiende al Club Deportivo El Fogón Y es un debutante El 4 Clandestino D Lo corre Luis Alves Defiende a los Trafogueros De Jun Y también Es debutante El 5 Tefo Lo corre Ana María Alves Va con Viene de salir Cuarto En el Batalla De Tres Árboles De Jun Y defiende también A las sedas De los Trafogueros De Jun El 7 Julio María Lo va a correr Fandy Nebu Defiende al Club Sarandí Y viene de correr En el Casupá En el Raíz de Casupá Del 2019 Siendo No Placé El 8 Che Vasco Lo corre Gonzalo De León Defiende las Flores De Greco Y fue No Placé En el Raíz de Pueblo Greco De este 2019 El 9 Garufero Lo corre Francisco Cabrera Defiende los Trafogueros De Jun Y es Debutante El 10 Emilia Va con Jorge Martínez Defiende Al Radio Club San Antonio Y viene de ser No Placé En el Galopando En Libertad De San Bautista El 14 Costero Va con el Cabeza Carlos Mateauda Defiende al Peñarol Juniors Viene de ser No Placé En el Raíz Con Libertad Ni Ofendo Ni Temo De San Ramón El 15 El Temblor Soy Va con Gonzalo Medina Defiende Los Trafogueros De Jun Y viene de ser Primero En el Raíz Raúl Abreu De Capilla Del Sauce Ya están ingresando A la ruta Los participantes Haciendo El precalentamiento Cierra la nómina El 24 Mi Faraomba Con Valentín Ortiz Defiende Al Club Sarandí Salió sexto En Apostando al Futuro De Sarandí De allí Ahí vemos entonces Los 12 participantes Que va a tener esta edición Del Raíz De la Lata Vieja Y ahí están haciendo Con la luz Anaranjada Del amanecer Los ejercicios Precompetitivos Ahí están Todos los participantes Se nos viene Una gran edición De la Lata Vieja Como en todas Las cámaras De Tiempo de Ípica Acá van a estar Para llevarles Todos los detalles Ahí tienen La previa En el amanecer De este Día del Maestro 22 de Septiembre Acá tienen La previa Del Raíz De la Lata Vieja Derbios previos De la largada Queda un minuto Apenas Y se viene La largada Del Raíz De la Lata Vieja Ahí tenemos A todos los participantes Ya ubicados Se viene La largada De la quinta edición Del Raíz De la Lata Vieja Recordamos Que la primera edición La ganaba La Catrina Con Mario Greco Mientras se viene La largada Prácticamente La segunda edición Five Units Con Juan Ponce La tercera Que Domingo Con Marcelo Chevarriaga La cuarta La del año pasado Frederic Maidana A lomos De mi delirio 12 participantes Tendrá Esta competencia Y con el cabeza Mateo De la punta Largaron Los 12 participantes Quinta edición De los 60 kilómetros Del Raíz Federado De la Lata Vieja Está en marcha Ruta 57 Rumbo A Trinidad Pero obviamente Que mucho antes Van a doblar A la izquierda Para ir rumbo Al camino Que va A la cuchilla Del perdido Tiempo de Hípica Aquí estamos Ya estamos viendo La camioneta Que viene Abriendo la marcha Para culminar Esta Primera etapa Del Raíz De la Lata Vieja En esta luminosa Mañana Cardonense Vienen a un Elevado promedio La cazaquilla Amarilla De Fe La yegua De Santa Clara Del Olimar El hispano Uruguayo A la punta Y en la segunda Posición El torrillo De Pueblo Greco La verde insignia De las flores De Greco Acá viene A la punta Disparando Verderamente Fe Va a pasar bien Cerquita nuestro Ahí está La del hispano Uruguayo Y allá va el torrillo El temblor soy Del Pueblo Greco Miren como van Realmente Tremendo La velocidad Que llevan Los dos Que vienen A la punta La yegua Por la izquierda El torrillo De caballo Por la derecha Ahí van A entrar Al campo De neutralización Van a entrar Juntos Por lo tanto Van a largar Juntos Muy probablemente Si pasan Todo lo que es El control Veterinario La segunda etapa Y acá vienen Los que persiguen Mojando Los representantes Acá vienen Puesto y puesto Los perseguidores Plena caravana Acá estamos Al costadito De la ruta En tiempo De Iplica Ahí va el torrillo Ahí viene El cabeza Mateo Persiguiendo A los dos punteros Que venían Puesto y puesto Ahí van Rumbo Al campo De neutralización Siguen Viniendo Perseguidores Acá viene Otro de los participantes Acá viene Calopando firme El número 9 Han pasado Cinco competidores Acá viene El sexto Entre los dos primeros Y los que llegaron Tercero y cuarto Había un minuto Y medio Aproximadamente El quinto Llegó a dos minutos Y algo Y acá viene El que está En la sexta posición En este momento Viene ir mojando Los acompañantes El número 7 Ahí va Puesto y puesto Rumbo Al campo De neutralización Precioso mañana Y ya vamos a ir En breve Rumbo a ese campo De neutralización Donde ya muchísima gente Se está concentrando Y en la tránsita A ruta 57 Vemos la camiseta De los trafogueros De Jun Alopando firme Rumbo a cerrar Los primeros 40 kilómetros De la prueba Seguimos Teniendo arribos Aquí vemos A otro de los participantes El número 24 Rumbo al cierre De la primera etapa Ahí va Están galopando firme Seguimos viendo Arribos Ahí van mojando Al número 10 Seguen pasando Las camionetas De la caravana Rumbo al campo De neutralización A tomar posición Para ir enfriando Los caballos Para ir Bajando las pulsaciones Y acá viene Un grupo De tres Rumbo al final De la primera etapa La chaquilla De los trafogueros Del Nacional El número 8 Cierra la marcha Junto a la ambulancia Y a la camioneta De caminera Aquí llegamos Al muy lindo Campo De neutralización Que tiene La gente De la lata vieja Ahí estamos Viendo El muy buen Marco de público Que hay en el campo Llegaron los 12 Participantes Antes que largaron La primera etapa Los 12 están En el campo De neutralización Vamos a hacer La recorrida Tiempo de Hípica Será La recorrida La recorrida La recorrida Todos los cortes cárnicos de primera calidad y como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente con rapidez y eficiencia los espera. Trayectoria, solidez, confianza, compromiso, porque todo tiene su origen. Álvarez Seguros, el técnico agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano y toda su gente los espera en sus oficinas de la calle Colón, entre Casa Grande y Don Bosco, frente a Plaza Artigas y a Pasitos de la Terminal Mercedaria. Un punto estratégico de la ciudad. Teléfono 4533-0613, Álvarez Seguros. Trayectoria, solidez, confianza, compromiso, porque todo, todo tiene su origen. Estación ANCAP los espera en sus dos locales, ANCAP Centro, en plena semipeatonal Colón, esquina Rodó, y ANCAP Radial, en el ingreso a la ciudad de Mercedes, con todas las comodidades, estacionamiento para camiones y ómnibus, minimercado, cajero Bandred, multiplicidad de surtidores para su comodidad, transporte de combustible a chacras y el servicio de supergas al teléfono 45320314, estación ANCAP Centro y Radial Ruta 2, dos puntos emblemáticos de la ciudad. Saúl Isabelino Iturriaga y su Estud Atenas de Soriano, eterno homenaje a un club que es historia del deporte sorianense, uniendo el turf, el ciclismo y la gastronomía con su Tractoría El Quijote en la ciudad de Tacuarembó. Tractoría El Quijote y Estud Atenas de Soriano, con el eterno Vasco Echevarne en el corazón, el mayor deportista de la historia, del pago, donde nació la patria. Brillantina, sinónimo de calidad en ropa de bebés, niños y adolescentes. En Colón, a pasitos de Sánchez, hay un sello brillante para sus chicos y para sus regalos. Con la fina atención de siempre los espera, Brillantina. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios, abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín, bien servido. Sarandí y Fregeiro, teléfono 30969. Oscar y Fischer, los esperan en el legendario Bar Chiquín. ¡Has venido hasta mí! Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para ursequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso, materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos. Bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Fregeiro 891, a dos cuadras de la terminal, teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábado de tarde. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada a levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano, el Canilla Subiaurre, por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre, que te deja la revista en tu domicilio. Frutería y verdulería, la cosecha. Pablo y Claudia amplían su rubro comercial, incorporan también servicio de almacén, como siempre en la clásica esquina mercedaria de 18 de julio. Y Manuel Ferrería, frutería, verdulería y almacén la cosecha. Pablo y Claudia y toda su enorme simpatía en una atención de primera con productos de primera. Farmacia Bellini, amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería, el regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas, amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Fregeiro 738, teléfono 2-24-42, frente a la terminal. El noviembre compañero, segundo domingo el mes, una fiesta que tal vez no iguala, nadie a parcero. El encuentro del grineros, cada reserva aunque sea alta, no son pa' flojo de espanta. Jineteadas que promete, con los mejores jinetes y de premio mucha plata. El festival de jineteadas de mayor crecimiento de los últimos tiempos en el país, una vez más los espera. 9 y 10 de noviembre, octavo encuentro de los clineros en Shun, ruedo de los Gauchos Unidos. Capataz de campo, Elvio Rubén Carballo, rueda en basto oriental, rueda en basto argentino. Y el gran broche de oro con la rueda en la clina, 1.500 pesos la inscripción. Con los mejores reservados de la república y los mejores jinetes, garantía de un verdadero festival de vueltas de honor. 9 y 10 de noviembre, en el ruedo de los Gauchos Unidos de Shun, octavo encuentro de los clineros. El festival de jineteadas de mayor crecimiento en la república oriental del Uruguay. Carnicería Pichula, Manuel, Antonio de Castro y Cariaga, entre 21 de septiembre y Rivera. Toda la inmensa calidad de sus productos, que ya son un clásico de la ciudad. Y a eso le sumamos la excelente atención de Marcelo, Victoria y todo su personal. Carnicería Pichula, continuadores de un legado. Tiempo de Ípica será. Ahora sí, venimos arribando al campo de neutralización. Y acá están los 12 participantes. En plena tarea. Mojando, enfriando, bajando pulsaciones. Aquí estamos con tiempo de Ípica. Acá viene la llego a Fe, de Santa Clara de Lorimar. La que llegó punteando. Un ajuste excepcional, verdaderamente la llego. Ahí está la defensora del hispano-uruguayo, que galopa un disparate. Pájame para el número 10. Emilia. Tiene la tarea de recuperación. Vamos a ver el número 8, el número 8, Echevasco. Y bueno, ahí vemos, como siempre, este es el trabajo especial. Que se hace cada campo en neutralización. Más allá la imagen para el número 8, Echevasco. Más allá la imagen para el número 5, Tefo. Ahí está, ahí está, el de los trafogueros de Yung. También en tarea de recuperación. Y acá vamos a ir, a chequear, la prueba de trote, de los que llegaron a la punta. Ahí tiene la número 15, el temblor soy. La saquilla de los trafogueros de Yung. El tortillo que llegó a la punta. Con Gonzalo Medina. Y ahí está, la llego a Fe. La de Santa Clara de Lorimar. Los dos punteros, ahí están. Ahí está el temblor soy. Pronto para hacer el chequeo de pulsaciones. Ahí va a ser la prueba de pulsaciones. La llego del hispano-uruguayo de Santa Clara de Lorimar. Un ajuste excepcional, la llego verdaderamente. Musculada por donde se la mire. Ahí están los dos punteros. Mientras ingresa también el Cabeza Matiaguda con el número 14 costero. Que entró en la tercera y cuarta posición correspondiente. Ahí viene el Cabeza Matiaguda con el Cabeza Matiaguda con el Cabeza Matiaguda con el Cabeza Matiaguda. De Fe. De Fe. Pasa Fe. Habilitada para largar. La propia Valentina Ortiz. De las Flores de Grifo. Y ya se viene. La prueba de trote. Para el Tordillo. Tomando pulsaciones. Al Tordillo número 3. Qué caudillo. Deportivo El Fogón. Con Dardo murlando. Ahí le van a tomar pulsaciones ahora al número 9. Garufero. De Francisco Cabrera. Y los trafoguelos de Chum. Tostado que está debutando hoy. También le están tomando pulsaciones. Y ya va a ser la prueba de trote. Costero. Con el Cabeza Alejandro Matiaguda. La prueba de trote. La número 9. Ingresa el número 1 de Coasón. Novedades importantes en el campo de neutralización. El Tordillo, el Temblor Soy. Afuera quedó en el campo de neutralización. Y también afuera el otro Tordillo. Que es caudillo. Que veíamos recién. Los dos afuera. Así que. La número 2 Fe. Va a largar sola en la punta. En esta segunda etapa. Ahí tenemos a El Guasón. Con Juan Cuesta. Defendiendo las sedas del Club Nacional de Fútbol. Debutante. Voy a ver el trote de El Guasón. Entre la atenta mirada. De los veterinarios. Ingresa el número 24. Mi Faraón. De Valentín Ortiz. Del Club Sarandí. Ingresa también el número 4. Clandestino D. El de Luis Alves. De los trafogueros. De Yung. Ingresa también la número 10. Emilia. Con Jorge Martínez. Que defiende al Radio Plus San Antonio. Llegaron los 12. En la primera etapa. Pero varios van a quedar. En el campo de neutralización. Sin poder largar la segunda. Voy a ver las pruebas de trote. Tote para el clandestino D. Y viene también el mil faraón. Ingresa también el 8. El Chivasco. Ingresa también el 5. Tefo. Y ahí está. El clandestino D. Haciendo la prueba de trote. Mi faraón. Cumpliendo también la prueba de trote. El competidor perdió una agradura. Y rápidamente el guerrero. Reponiendo. El vital elemento. Ahí vemos. Aplió el trabajo. Y quedó pronto. La mano derecha. Aplió el trabajo. Aplió la prueba. Gracias por ver el video 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 Gracias, gracias Los esperamos ¿Valió la pena y bueno? pleno trabajo y bueno, 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 yo lo espero y bueno que me ibas avait ¡Vamos! Odina, ¿se puede? ¿Viste cómo se puede? ¿Dónde quedó la... ¿Dónde quedó la camioneta? Muy linda imagen. Valentina, contale en dos palabras a la gente lo que sentí en este momento. Y no sé, alegría y que no lo puedo creer que el caballo haya hecho tanto. Llegaste, importantísimo. Sí, la verdad que lo que queríamos era llegar, no importa si llegaba último, primero, donde llegara. Y acompañada en familia que es fundamental. Y sí, la gente que siempre nos acompaña. Y ahí está, hay gente que tampoco nos pudo acompañar, pero se entiende. ¿Por qué? ¿A quién le dedicamos esto? Quiero dedicarle a toda mi familia, que es la que mi madre, mi padre, mis hermanos, que siempre me están apoyando en todo. Y quiero también para un señor que era como mi abuelo, que falleció hace dos meses. Y que tal, que siempre me dio el apoyo de todo. Y bueno, fue el que me regaló todo para correr. Arriba, disfrutar. Bueno, muchas gracias. ¡Ajá, compañero! Llegó la fiesta más grande del pueblo. Y nosotros, nosotros le ponemos el sabor. ¡De carta blanca! ¡Chelo! La gente se está juntando desde temprano para salir. Vamos que salen camiones o es lo que sea, pero hay que ir. La fiesta comienza el viernes, hasta el domingo va a proseguir. Y desde Montevideo se viene gente que irá de aquí. Hay buen asado con cuero, guitarra y mate pa' compartir. Se encuentran ya los vecinos con los parientes y hasta el doctor. El comisario y el cura, la iguna venca se atravesó. Me empilcho bien y salgo pa' ahí, porque ahí bailo un bojín en el raíz. Meto perfume, pelo como gel, no jineteo, yo bailo bien. Si encuentro alguna para bailar, soy como un trompo, no voy a parar. Y si reboto ni protestar, me tomo todo y me voy a contar. Esto sí que se puso bueno, que sigue, que sigue la cumbia. Cumbia de campaña. Sí, señor. Ricas las tortas fritas, le mandó una la rubia aquella. Pero la agarró la madre y ahora se cree que era con ella. La carrera está picante, entusiasmados todos están cuidando la chica. Cuántas tradiciones, cuántas familias que se ve aquí. Me empilcho bien y salgo pa' ahí, porque ahí bailo un bojín en el raíz. Meto perfume, pelo como gel, no monto el pelo, yo bailo bien. Si encuentro alguna para bailar, soy como un trompo, no voy a parar. Y si reboto ni protestar, me tomo todo y me voy a contar. Y con esta canción, la manito pa' arriba, pa' arriba, y pa' arriba. Me empilcho bien y salgo pa' ahí, porque ahí bailo un bojín en el raíz. Meto perfume, pelo como gel, no jineteo, yo bailo bien. Si encuentro alguna para bailar, soy como un trompo, no voy a parar. Y si reboto ni protestar, me tomo todo y me voy a contar. Me tomo todo y me voy a contar. Audiencia de Tiempo de Ípeca, llegando al final de un programa íntegramente dedicado al raíz. Como siempre le decimos, la inmensa satisfacción de poderle llevar este tipo de actividades que sin dudas mueven un gentío y fundamentalmente mueven la familia en torno a un caballo. Siempre el caballo es nucleador, nucleador de amistades, nucleador de familia, nucleador de gente que obviamente detrás de un caballo siempre va a tener un caudal de cosas positivas por hacer y donde obviamente los gurises que se crían en la vuelta de los caballos sin dudas que tienen una expectativa de vida con otra perspectiva. Eso creo que es lo fundamental, lo que siempre debemos marcar, lo que siempre debemos tener en cuenta. Las victorias, las derrotas van y vienen, eso es muy relativo, pero lo otro, la siembra fecunda a futuro, eso es lo esencial. Todos tienen su tiempo, señores, esto es Tiempo de Ípeca. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, Tiempo de Ípeca será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, Tiempo de Ípeca será. Tiempo de Ípeca será.